Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Resfani Beats que regresa como un coche superdeportivo 1000CB y bueno, como sabemos esta empresa famosa por sus gigantescos SUV y pickups hipervitaminadas con tracción 6x6 se prepara para crear un nuevo coche superdeportivo con motor central trasero que llegará el año 2023, o sea el año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando uno escucha el nombre Resfani seguramente piensan sus salvajes modelos SUV 4x4 con forma de coche militar como el Resfani Tank o el Resfani Hercules 6x6 sin embargo, también se atrevieron con los coches superdeportivos, ahora quieren subir la apuesta con un nuevo coche supercar con motor central ligero pero bastante potente que recupera el familiar nombre Resfani Beats hasta el momento la empresa ya reveló, ya muestra un primer adelanto del coche que muestra una poderosa silueta digna de un coche deportivo de entrar en la categoría de los hypercar y es que según adelanta este coche podría tener como potencia más de 1000CB gracias a su nuevo motor colocado en la posición central trasera poseerá un total de dos turbocompresores no se habla del tipo del motor aunque teniendo en cuenta que el resto de sus vehículos utilizan un bloque GEMI tipo V8 parece que tiene todas las papeletas para estar aquí también por su lado, la presencia de una ligera carrocería hecha con fibra carbono no va a permitir redondear su parte de rendimiento para crear un automóvil capaz de medirse ante los coches deportivos más prestacionales aunque por el momento no se conocen sus cifras de aceleración o de velocidad máxima por supuesto todo ello se va a acompañar con una estética mucho más agresiva que la del Resfani Beats antecesor es la que se poseerá también unas puertas con una apertura igual o mucho más exótica hasta el momento Resfani Motors apunta a un estreno que llegaría al año siguiente o sea al año 2023 hasta aquel entonces se seguirá pendiente a nuevos adelantos y a una posible fecha de lanzamiento y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao